Y esta fiesta es de ustedes, ¿ya? Nos vamos con el siguiente corrido, esto se llama El Rey de la Pobreza A mí me dicen El Rey de la Pobreza Porque he venido cantando mi tristeza Acá hay ricos con perros en la puerta Yo soy infeliz viviendo en mi pobreza No es un pecado en la verdad si lo pobre Es un pecado no saber vivir la vida Mientras que el rico se muere de tristeza Yo soy infeliz viviendo en mi pobreza Muchas mujeres han pasado por mi vida Muchas mujeres que me han hecho tan feliz Unas han ido sin decirme Dios siquiera Y otras han ido porque Dios les desquerí A mí me dicen El Rey de la Pobreza Porque me han ido cantando mi tristeza Porque me han ido cantando mi tristeza No es un pecado no saber vivir la vida Mientras que el rico se muere de tristeza Mientras que el rico se muere de tristeza Unas han ido sin decirme Dios siquiera Y otras han ido porque Dios les desquerí Se agarró el abrazo